Solo un punto aparte Una pausa, un respiro, un instante Ponme arriba, men Desde el triángulo, os pido Punto aparte Otro arreglo en mi vida, un párrafo y distinto Solo un punto aparte Una pausa, un respiro, un instante Una causa por la que miro adelante Porque no siempre hay un plan B Y eso te hace bajar Solo un punto aparte Una pausa, un respiro, un instante Una causa por la que miro adelante Porque no siempre hay un plan B Y eso te hace bajar Solo un punto aparte Aire, mar, la tierra se renueva Hay sequías frías, hay ritmos que hacen que llueva Necesito el cambio que busca mi magnetismo Dar vuelta a la página, me cago en todo Si listo, mi amigo José lo sabe Que hay puerta sin llave Pero olvidaron la ventana abierta Cuando en la traición te claven Pégale a un bombo grave Y hace saber que tu alma no está muerta Nos gusta de esa forma Adornando los beats, smoking weed Quebrando normas, luchando por más Me echando bombas La suerte me dijo, quiero verte, no te escondas Móstrame tu cara sucia Esto frío como en Rusia Acá no indemnizan al que renuncia Pronuncian tu nombre muy seguido Borrón y cuenta nueva Punto y aparte, nuevo recorrido Solo un punto aparte Una pausa, un respiro, un instante Una causa por la que miro adelante Porque no siempre hay un plan B Y eso te hace bajar Solo un punto aparte Una pausa, un respiro, un instante Una causa por la que miro adelante Porque no siempre hay un plan B Y eso te hace bajar Un punto aparte Otro renglón en mi vida Un párrafo distinto al de antes Otro vacío para llenar Otro horizonte que explorar Una razón para seguir hacia adelante Constantemente por más El pasado va grabado en mi mente Los pasos dados ayudan a cruzar Y no dudar en el presente Cada recuerdo sigue en el mismo lugar Rengor para otro lado Fue en otra oportunidad Y que el orgullo no nos gane Pude encontrar la claridad en la oscuridad La llamé rap y una vez más Cambié mis planes Un punto aparte Para pensar y separar Reflexionar el arte El sample parte de tus partituras Y está bien El rap nació en la calle No para leyes ni trajes Hoy trajes Posean contexto marginal Nací para esto No hay nada más Punto final Solo un punto aparte Una pausa Un respiro Un instante Una causa Por la que miro adelante Porque no siempre hay un plan B Y eso te hace bajar Solo un punto aparte Una pausa Un respiro Un instante Una causa Por la que miro adelante Porque no siempre hay un plan B Y eso te hace bajar Gracias por ver el video.